¿Qué asunto? ¿Cómo lo ves? Bueno, ya saldrán más detalles. Por el momento nos hace falta algo de información, pero podemos empezar por el análisis que hacen los propios norteamericanos en sus medios de comunicación. Por un lado, la imposibilidad de saber qué es lo que pasó por la mente del personaje de 20 años que le disparó a Trump. Por otro lado, la cantidad de presidentes o candidatos que han sido víctimas de estos atentados, como empezamos con Abraham Lincoln y terminamos ahora con Trump. Los dos son republicanos, pero muy distintos, completamente distintos. Y luego, los efectos que va a tener esto en el proceso electoral. Desde el primer momento, por ambos lados salieron las versiones de que va a ser muy positivo para Trump. La bala le pasó realmente a un dos centímetros más y como el arma usada era una AR-15, que uno se entera también por la prensa norteamericana que las balas que disparan no son las que uno solía conocer, sino que éstas se introducen en el cuerpo y cambian de dirección adentro. Yo no sé cómo le hacen, pero destrozan órganos en los que no dieron, pero siguieron moviéndose. Así que hacen un desastre. Son balas desarrolladas en la guerra de Vietnam por los propios norteamericanos. Entonces, si le hubiera unos dos centímetros, centímetro y medio más que le pegue y no hay Trump para la selección. Aunque, como bien dices, nos falta información, pero hay una versión que habla de que lo que se rompió fue el teleprompter y que lo que le dañó fue un vidrio que brincó del teleprompter. Así que no estamos al 100% seguros que fue la bala, lo que rozó. Pero bueno, de que estuvo cerca, eso no hay la menor duda. Y de que le hubiera podido destrozar el cráneo. Ah, no, 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 totalmente sí. Ni duda. Ahora, hay entre las explicaciones inmediatas, pero en el mismo, casi en el mismo instante, en el lado demócrata, perdón, en el lado republicano, la idea de que esto es producto de la retórica de Biden. Y sí, Biden usó una frase que se usa muchas veces y en otras circunstancias, que había que tener mucho cuidado con Trump, que era un enemigo de la democracia, y que había que tenerlo in the bull's eyes, en el punto de mira, pero de una mira política, pacífica, no de una mira de un rifle semiautomático y con ese tipo de balas. Pero los republicanos van a aprovechar esto a fondo. Es un mártir, un mártir que pudo morir, pero no murió. Y entonces otros van, ya han señalado que es la voluntad de Dios, que es algo divino, porque pudiendo haber muerto, no murió. Que está ahí para defender los intereses del pueblo norteamericano de una corriente que no explica bien a bien nadie cuál es esa corriente, pero que quiere destruir a Trump porque quiere destruir a los Estados Unidos. Es difícil el salto entre destruir a Trump y ir al de los Estados Unidos, pero funciona, va a funcionar por lo menos ahorita. Yo no sé si a lo largo de los meses vaya cambiando la sensación que en este momento es de que lo persiguen, lo persiguen los malos. Los malos son los demócratas y son malos porque están en contra de la esencia del pueblo norteamericano. Y con esto concluyo. Hay en la percepción de los republicanos, sobre todo de las clases medias, medias y medias bajas, y de los blancos pobres, una sensación que sí tiene bases ciertas, que ellos han sido marginados por el Partido Demócrata, que originalmente era el partido de la gente menos favorecida por el sistema económico y político norteamericano. Pero con el paso del tiempo se fue invirtiendo esta relación y aquella frase de Hillary Clinton en la campaña presidencial que lleva a Trump a la presidencia y derrota a Hillary Clinton. Ella se refirió a los partidarios de Trump como un conjunto de gentes despreciable. y lo dijo en público. Y ese insulto lo usaron muy bien los republicanos y lo tomaron muy a pecho el montón de gentes que son muy diferentes de este personaje rico, brutal, mentiroso, racista, etc. Pero que sí tienen una deuda no saldada con los demócratas y su resentimiento es altísimo según las republicaciones como el Pew Center de Estados Unidos, los montones de encuestas que ponen por clase social, por color, por región, las preferencias políticas. Sí hay un fuerte resentimiento de grupos no favorecidos por el desarrollo de los últimos tiempos del capitalismo en Estados Unidos, del capitalismo neoliberal y que se sienten abandonados por su antigua casa política que eran los demócratas y que ahora encuentran en el discurso de Trump la defensa de ellos, aunque Trump no dice cómo los va a defender económicamente, pero sí pone énfasis en un punto y aquí termino, el punto de la migración. Trump y los trompistas comunes y corrientes, insisto, de clase media, media baja o de plano pobres, ven en la competencia de la migración algo que las cifras sí revelan, que en términos ya deflacionados los ingresos promedio de la clase trabajadora norteamericana no han subido, sino que se mantienen a un nivel bastante bajo que a partir de 1950 no han subido en la misma proporción que ha subido la inflación, entonces su posición en la economía norteamericana es muy distinta de la del sueño americano de que cada generación iba a tener una posición más sólida que la de sus padres y eso le da a Trump como líder inesperado de esa clase un poder pues fuera de proporción y ahora con el disparo, bueno, pues sí, Dios lo protege, Dios está mandando a su líder para que se haga cargo de Estados Unidos y defienda a los pobres. ¿Qué dices, Fabricio? ¿Cómo lo viste todo?